Fue dejado en libertad el padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado el pasado 28 de octubre en el municipio de Barrancas, La Guajira, a manos del ELN. Manuel Díaz llegó acompañado de la Comisión Humanitaria encargada de su liberación a bordo de un helicóptero que aterrizó en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Comisión Humanitaria encargada de su liberación a bordo de un helicóptero que aterrizó en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Comisión Humanitaria encargada de su liberación a bordo de un helicóptero que aterrizó en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Comisión Humanitaria encargada de su liberación a bordo de un helicóptero que aterrizó en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Comisión Humanitaria encargada de su liberación a bordo de un helicóptero que aterrizó en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Gracias por ver el video.